Buenos días, queridos niños y niñas de cuarto de básica. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo año lectivo. Mis queridos niños y niñas, les vuelvo a ver después de un tiempo largo. Espero que hayan tenido unas bendecidas vacaciones, unas vacaciones maravillosas y disfrutadas al máximo. Que tengan mucha energía para trabajar el día de hoy. Mis queridos niños, en este momento usted ya dio un paso enorme a cuarto de básica. En donde trabajará ya no con una sola profe, sino con varios profesores en el transcurso del año. Ya que tiene profesores de cada área. Por lo tanto, vamos a recordar un poquito las reglas, las normas que vamos a tomar en cuenta para trabajar durante todo el año y en todas las materias. ¿Sí? Les voy a compartir un video cortito que les he preparado. Y después yo responderé a todas sus dudas e inquietudes. Yo estoy contenta de volverles a ver. ¿Sí? Ya, en este momento vamos a prestar mucha atención. Y, por favor, no activen micrófonos. Yo le voy a realizar algunas preguntitas a ver si usted estuvo atento al video, ¿ya? Bien, chicos, vamos, por favor, me comenta qué normas recordamos ya. A ver, levante la manito, por favor, qué normas recordamos, qué normas nos comprometemos a cumplir. A ver, Samantha, cuéntame, por favor. Ya, profesor, las normas, las normas, ay, no me fui, las normas, ay, cómo de aquí, sí, llame. Se las deben cumplir en clases sexuales, aunque no estés en presencial. Ya, perfecto. A ver, vamos a ver, ¿cuáles eran las normas, Diego? Coménteme una. En poner atención en clase. Bien, Alejandro, cuéntame, por favor, qué norma escuchaste. No poner garabatos ni poner íconos que distraigan a la clase. Bien, vamos a ver, Benjamín. Bien, respetar el turno del otro compañero. Excelente, muy bien. Bianca, cuéntame, por favor. Que no hay que faltar el respeto a los profesores. Perfecto, muy bien. Vamos a ver, Gaen. Decir hola al comienzo de la clase y adiós al final de la clase. Excelente, Emily. No estar comiendo en clase ni en la cama. Perfecto, Micaela, Emily, Micaela. Actívale tu micrófono, Emily, Micaela, y cuéntame, ¿qué norma escuchaste? A ver. No, parece que tienes dificultades con el micrófono. Respetar a los profesores y los compañeros. Bueno, lo repetimos porque es muy importante. Muy bien. A ver, Adelita. Adelita. Ya lo que yo escuché es no compartir el número de la clave de Zoom a otras personas. Muy bien, debemos evitar infiltrados. Excelente, y gente extraña. Valeria, cuéntame. No llegues tarde a la clase. Excelente, muy bien, Amelia. Respetar el turno de otros compañeros. Maravilloso, muy bien. Dígame, Rachel. No tener ningún aparato para entretenernos. Perfecto, excelente. Muy bien. ¿Ya escuché, Dieguito, o no? Sí, profe. Ya, perfecto. Eitan, cuéntame, por favor. Nada para distraernos de mis juguetes celulares, ni computadoras, ni nada. Perfecto, maravilloso. Muy bien. Y Mireli, a ver. No comeré en clase. Perfecto, Dominique. Le iba a decir lo mismo que mi Mireli, pero yo me ganaron. Bueno, muy bien. Creo que usted maneja perfectamente el levantar la manito. Vamos a ver si puede bajar la manito. Baje la manito. Ahora que tenemos en clara las normas que nosotros vamos a cumplir, nos comprometemos, ¿no es cierto?, a mantener unas clases ordenadas y respetuosas. Ahora, mis queridos niños, quiero escuchar un poquito cómo estuvieron sus vacaciones. Quiero que me cuente súper breve, súper rápido, de pronto si conoció algún lugar del Ecuador o que le haya gustado alguna actividad que realizó, ¿sí? O algo especial que usted haya realizado en sus vacaciones. Me va a contar, a ver, déjenme ver acá, les voy a ver que Martín todavía no se me conecta. Me va a contar, Adriánita, cómo estuvieron tus vacaciones. Cuéntame. Muy bien. Estaba pasando las vacaciones con mi abuelita ya que ella está solita. Ah, muy bien. Excelente. Porque mi abuelita tristemente se murió. Y por eso le tengo que acompañar a veces. Bueno, me alegro mucho que tú acompañes a tu abuelita también. Eso es importante. Voy a preguntar a los niños que no han participado todavía. Si los que participaron en las normas me va a tener que esperar. ¿Listo? Vamos a ver. Emily Ceballos, cuéntame, por favor. Yo me fui a un museo de ciencias y vi un cerebro de un muerto. ¡Guau! Verdadero. Muy bien. Qué increíble esa experiencia. Me va a ayudar Scarlett. Cuéntame, Scarlett, cómo estuvieron tus vacaciones. Yo fui al cine. Al cine. ¿Y qué película viste, Scarlett? Scarlett, ¿qué película viste? Espíritu. Genial. Muy bien. Vamos a ver por acá. Me va a contar Ismael. ¿Cómo estuvieron tus vacaciones, Ismael? Bien, bro. Me fui a la playa de Manaví y a una casa de piscina. Genial. Muy bien. Qué excelente. Saray, ¿me ayudas, por favor? Cuéntame, ¿cómo estuvieron tus vacaciones? Este, profe, yo me la pasé ayudando a mi papá porque me gustaba mucho su trabajo. Ay, cuéntame, ¿en qué trabaja tu papito? A ver. Es como algo de plaza y mangueras y eso, remolería y eso. Ay, súper. Genial. Vamos a ver, ¿me ayuda, por favor, Doménica? Cuéntame, ¿cómo estuvieron tus vacaciones? ¿Cómo estuvieron en la casa jugando? ¿Jugaste bastante? Sí. Bien, excelente. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Daniel, Alfonso, cuéntame, ¿cómo estuvieron tus vacaciones? Bien. En los últimos días nos fuimos a Taxopamba a conocer unas cascadas. Excelente. Nunca, nunca he visitado este lugar. ¿Y qué tal estuvo, Daniel? ¿Es súper hermoso ese lugar? Sí, estaba divertido. Genial, muy bien. Caminamos mucho para llegar a la cascada. Ya, me imagino que sí, súper. Benjamín, cuéntame, Benjamín, ¿cómo estuvieron tus vacaciones? Bien, fui al zoológico, comí pizza y me compraron este libro que estoy en la sesenta y cinco. Los compas, excelente, que te dediques a la lectura, bien, Benjamín. Leonel, cuéntame, ¿cómo estuvieron tus vacaciones? Bien, me fui al parapente. ¡Guau, eres tan valiente para hacerte eso! Bien, Leonel, te felicito esa valentía. Vamos a ver, me ayuda, por favor. Paula, no la he escuchado a Paula el día de hoy. Yo me fui a una catarata y fui a nadar ahí y aprendí a nadar en ese rato. Ya me fui una vez antes de esto, pero fui a ir otra vez. Es que estaba divertido. Bien, Paulita, bien, ya saben nadar, excelente. No sé, no, pero le quiero decirle. Espere un ratito, mi amor, ya te doy el turno. Solamente déjame terminar, que participen los compañeritos y te doy el turno. Ya, Leichel. Ya, ya, profe. Ya, mi amor. Dígame, Paul, cuéntame, ¿qué tal estuvieron tus vacaciones? Paul, Trujillo. Yo me fui al Tena, profe. Uy, ¿el Tena en qué región del Ecuador queda, Paul? En la sierra. En la sierra, un poquito más al lado. No hay problema si no recuerdas porque nosotros de eso lo vamos a conocer este año. Súper bien, Paul, chévere. Y me faltaba, me faltaba. Yo fui a todos los ríos del Tena. Guau, qué bien, excelente, Paul. Muy bien, la región que tiene más ríos del Ecuador es la región del... No. Del Oriente. Muy bien, Adrianita, excelente. Vamos a ver. Me había comentado... Sharely, a ti todavía no te escucho, ¿no es cierto? Sí, pero a mí tampoco no me escuchan. Sharely, cuéntame, ¿cómo estuvieron tus vacaciones? Yo me fui a Caluma. A Caluma, ¿y dónde queda Caluma? Cuéntame. Esa es por el... ¿Mandé? Es un cantón de la provincia de Bolívar. Y ahí nos fuimos a la piscina, nos fuimos a la... ¿Cómo se llama? A la cascada. Y ahí nos divertimos y yo casi me hundo. Uy, hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Y Sharely, cuéntame algo, ¿en qué región del Ecuador queda ese lugar al que te fuiste? En Guaranda. Estaba un poco cerca de Guaranda y ahí al sur. Y no ve que ahí en la cascada, ahí había un trampolín. Entonces yo tenía miedo, pues. Entonces yo me tiré y el agua se me metió en la nariz. Uy, a mí me imagino. Pero en la región, ¿qué será en la región sierra, costa, oriente? Tierra. Ah, y veías muchas montañas, ¿no es cierto, Sharely? Sí, estaba muy frío, pero un poco frío. Nos fuimos a unos parques y ahí había un tragón que se hacía así y una jaula. Ese sí se subió a la Emily y no sé si lloró. Bueno, súper bien esa experiencia, Sharely, te felicito. Mire, si usted fue a un lugar donde está rodeado de montañas, seguramente estará en la región sierra. Si usted fue a un lugar que está de pronto rodeado cerca del mar, siempre va a ser la región costa, ¿no es cierto? Y sí fue a donde estaba el compañerito que hubo muchos ríos, mucha fauna, mucha flora, al oriente. Vamos a ver, ¿alguien más me faltaba? Ya está. No sé esta monta, pero ¿le puedo decir qué hice? Espere un ratito, porque usted ya participó, ¿alguien más faltaba? Yo voy a ir. No, ya participaste también. Yo no he participado, profe. Ya participó. Espere un segundito, ya participaron, unos participaron en las normas y reglas y otros participaron en contar sus vacaciones. Pero en este momento voy a dar paso a Rachel, que tenía que hacer una preguntita. ¿Y Sammy, ya participaste, Samia? ¿Sami, ya participaste? No. A ver, cuéntame, Samia, ¿cómo estuvieron tus vacaciones? No, 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 Samia, sí participó, profe. ¿Sí participaste, Samia? ¿En las normas? Sí, sí participó. ¿No? Ya, ¿en las normas? ¿Sí participó, mi vida? No, profe. Sí, sí, sí participó. Vamos. Sí participó, profe. Gracias, muy bien. Vamos a respetar, ¿se acuerda que ya hablábamos de las normas? Respetar. Otra cosa, le baja las manitos, por favor, los que tienen levantado las manitos, para volverlo a levantar después si usted tiene alguna inquietud. Y recuerde, usted ya sabe manejar las herramientas del Zoom. En la parte inferior tenemos una opción, como una nubecita, un rectángulo que nos dice chat. En el chat, usted puede también escribir si tiene alguna duda, que yo lo voy a revisar. En este momento vamos a escuchar. Si tienen alguna duda, por favor, me levanta la manito, ¿ya? Y estaba... Profesor, su internet está muy mal. Fui a la playa y nos fuimos metiendo mucho hasta el puerto, hasta Puerto López. Nos quedamos dos días en Puerto López. Bueno, genial. Muy bien esas vacaciones. A ver, chicos, nuevamente vuelvo a dar una indicación importante. El cuadernito, por favor, lo vaya a necesitar ya para la próxima clase iniciar con la carátula. En este momento cerramos nuestra clase bailando, así que póngase de pie, chicos.